Muy buenas crack y bienvenido a mi canal, que tal estamos, espero que bien, que coño, espero que muy bien chavales Aquí estamos en una carrera que tiene muy buena pinta con suscriptores y amigos, bueno, unos cuantos eh Madre mía, vamos aquí con el entity, amarillo color de la crew, madre mía, ya me la juega la primera No pasa nada, no pasa nada chavales, vamos, 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 vamos Venga, nos ponemos segundos, esa es de bufillo Vamos, 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 madre mía, lo que viene por ahí, venga Vamos a ver, ah bueno, bueno, se han quedado por ahí, se han dado, se han dado cañita eh Bueno, lo que he visto por aquí, vamos a ver Que nos encontramos, vale, vale, nos ponemos primero chavales, no, segundos Segundos, primeros, segundos, primeros, vale, primeros, vamos, no me echéis, no me echéis Vale, perfecto, perfecto, lo tomo, lo tomo, lo tomo, que guapo chaval, madre mía, que pasada Pero no he sido, no he sido el único que lo ha tomado eh Caníbal también está ahí, segundo, madre mía, vamos, 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 vamos Sí, que no me lo vas a hacer por dentro, Caníbal Vamos, vamos, Caníbal Ja, 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 que pique llevamos chaval Mira como empuja el cabrón Vamos Ahí está, ahí está, madre mía, que guapo Ah, que lado chavales, que guapo Madre mía, me pisan, me pisan Vale, vale, vamos los dos primeros, vámonos aquí dándonos solitos, venga, no viene nadie Menudo pique, menudo pique chavales, no me voy, no voy, vamos, 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 recuperando, recuperando ahí Madre mía, segunda posición de una carrera muy, muy guapa, eh, han salido los dos, los dos saltos perfectos chavales Está muy bien hecha esta carrera Vale, vale, guau, casi me cruzo todo el coche A ver si no puede pillar un poquito Reunfo a Caníbal para poder adelantarle Antes del salto porque si no va a ser complicado, eh, chavales Vamos, 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 vamos Qué tensión, tío, qué tensión Así me gustan las carreras, con buen pique ahí No, tenía rebufo, tenía rebufo, tío Vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo el rebufo todavía Vale, vamos, 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 vamos Vamos, Caníbal, vamos, Caníbal Vamos, me clavo, me, y tanto que me he clavado Madre mía, tío Tío, se me va, se me va Vale, vale, vamos a por él, vamos a por él, chavales Que podemos pillarle, claro que sí Vamos, 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 vamos Vamos, va a haber que respetar en este salto Aunque le pueda coger el rebufo, tengo que respetarlo, eh, en este salto Come on, come on, come on Vamos Venga, 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 va, 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 chavales, va Vamos a por otro salto Qué guapo está, chavales, qué guapo está esto Vamos, perfecto, perfecto Dios, no se le ha pegado, eh Vamos, 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 ese rebufo Puedo, puedo quedar primero, puedo quedar primero, chavales Lo estoy viendo Vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Vamos, vamos, clavamos los dos Venga, vamos, 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 vamos Tengo el rebufo, tengo el rebufo Vamos Cómo anda la entity, eh, chavales Vamos, vamos, vamos Creo que se ha salido Creo que... No, no se ha salido, está aquí Pero bueno, tengo la meta, 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 vamos, 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 vamos Madre mía, primero Carrerón, carrerón, chavales Carrerón, qué guapo, madre mía Uff, qué pasada Sabéis que si puedo lo tendréis en la descripción, claro que sí, porque está guapísima esta carrera y con tanta gente te lo pasas de maravilla, Mateo que va tercero de la crew también Claro que sí, hay que darle cañita a la crew, chavales Bueno, un placer, gracias a todos por estar aquí, chavales, todos los amigos, todos los suscriptores, madre mía, la que hay liada aquí en este salto, todos en fila, atentos, madre mía Bueno, este se ha ido, eh, jupesildo, mala suerte, tío Pero muy guapa la carrera, chavales, espero que os haya gustado y si os ha gustado, ya sabéis, suscribíos, like, favoritos, uníos a la crew, que siempre invito a los de la crew, chavales ¿Para qué? ¿Para poder jugar con vosotros? Claro que sí Y nada, chavales, lo dicho Si os ha gustado, suscribíos, like, favoritos, compartidlo con vuestros amigos para que puedan disfrutar de ello Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Adiós